Hola, les habla su entrenadora de Beachbody, Edie Johnson, y hoy les quiero ofrecerles unos tips para que puedan comer afuera en restaurant cuando estén haciendo plan de dieta. Muy fácil, el primero es saber y tener previsiones antes de salir. ¿Qué es lo que hago yo? Personalmente, si sé que vamos a comer a nuestro restaurante favorito, el restaurante italiano, es ir a mi computadora, chequear el menú y saber de antemano lo que voy a pedir una vez que yo llegue al restaurante. Dos, no me voy de la casa con hambre voraz. Me aseguro de haber tenido una merienda o de haberme tomado un Shakeology antes de salir de la casa. De esta manera, cuando yo llego al restaurante, no me como el pan que me sirve ni el pan de las mesas adjunto. Número tres, siempre pido una ensalada antes de pedir mi comida. La razón que hago esto es para poder engañar mi estómago. Estoy comiendo, pero es algo light, nada denso. Y de esta manera, cuando ya llega mi cena, no me siento con tanta hambre. El próximo tip es, cuando me llega mi plato, miro las porciones. Y en ese momento, le pido al mozo que me traiga un envase para solamente consumir la mitad de lo que tengo en el plato. El resto de la mitad, me la llevo conmigo para casa. Y mi último tip es, por lo regular, nunca como postres. Y la razón por la cual no hago esto es, especialmente en restaurantes, es que están cargados de mucha azúcar. Si todavía me queda el deseo de comerme algo dulcecito después de haber cenado, trato de ir a tener una opción más saludable de tomarme un yogur en una heladarilla cercana, pero no lo que está en el restaurante. Y el último, les prometo que este es el último, es limiten el consumo de alcohol. Están bebiendo calorías que no le dan ningún beneficio a su cuerpo. O sea, limiten los tragos dulces, limiten el vinito, limiten la cerveza, porque es lo que les está dando calorías de más que no necesitamos. Espero que estos tips les ayuden y hasta la próxima. Que pasen buen día.